¿Qué significado tiene que exista una interacción significativa? El significado de la interacción lo hemos visto en previos tutoriales, pero únicamente en el caso concreto de nuestro estudio vamos a decir que el comportamiento de nuestra variable dependiente, es decir, del dolor según el peso, no es el mismo si se ha recibido un tratamiento de fuerza que si se ha recibido un tratamiento de flexibilidad, es decir, nosotros podemos entender que el dolor puede ir aumentando conforme aumenta la carga, pero esto no ocurre de la misma forma cuando se ha recibido un tratamiento de fuerza que cuando se ha recibido un tratamiento de flexibilidad. Esto es lo que significa la interacción significativa y además no se comporta de la misma forma entre hombres y mujeres. Si en lugar de ver de la tabla esta general que teníamos, la penúltima parte que era la interacción de los tres factores, vemos la interacción de dos factores intrasujetos como los que aparecen en la tabla, tenemos el peso por el tipo de intervención y luego el error peso por tipo de intervención. Cogemos por supuesto la línea de esfericidad asumido porque se cumplía la esfericidad de Mousley y reportaríamos que existe una interacción significativa de los factores peso por tipo de intervención en el dolor con dos grados de libertad del modelo que los vemos en la tabla y 28 de los residuos con un valor de F de 65,66 con una P menor de 0,05 y un valor de eta cuadrado parcial de 0,82. Esta significación en la interacción de estos dos factores lo que está indicando es que el dolor se comporta de forma distinta en esos pesos que tenemos en la abducción con 0,2 y 5 kilos según si hemos recibido un tratamiento de fuerza o un tratamiento de flexibilidad. Pero estamos obviando aquí el factor género, es decir, estamos analizando qué ocurre, qué diferencias hay con esa combinación de factores intrasujetos pero estamos obviando el factor entre sujetos género. Yo no estoy sabiendo con este tipo de resultados si hay diferencias en el comportamiento de ese dolor entre hombres y mujeres. Y finalmente vamos a ver otro ejemplo en el que en lugar de analizar interacciones analizamos un factor único. En este caso estamos analizando un factor intrasujetos que es tipo de intervención, es un factor también intrasujetos y el error asociado sólo a ese factor intrasujetos. Diríamos que existe un efecto principal significativo del factor tipo de intervención en el dolor y añadiríamos la F. La F en este caso es de 8,85 y los grados de libertad como se pueden ver son 1 y 14. La P es menor de 0,05 y el valor de eta cuadrado parcial es de 0,39. Es decir, el 39% de la varianza se explica por las diferencias en el dolor de haber recibido un tratamiento de fuerza o de haber recibido un tratamiento de flexibilidad. Aquí no estamos teniendo en cuenta ni si son hombres y mujeres ni si han levantado 0, 2 o 5 kilos. Estamos ignorando el resto de variables, solamente estamos diciendo que existen diferencias estadísticamente significativas en el dolor según el tipo de intervención. Como tenemos una tabla más completa de aquí sacaríamos todos los resultados para todos los efectos principales de los en este caso factores intrasujetos y para todas las interacciones. Luego nos aparecería en el visor de resultados la tabla del contraste o prueba del EVEN que lo que hace es analizar si existe o no igualdad en las varianzas. Esto es únicamente para los factores intrasujetos. En este caso vemos que en todas las condiciones de dolor, es decir, el dolor sin peso tras intervención de fuerza, sin peso tras intervención de flexibilidad y con los diferentes pesos en cada una de las intervenciones, tenemos un valor de significación mayor de 0,05 que quiere decir que se cumple ese supuesto de homogeneidad de las varianzas, porque son similares entre sí. Y aquí tendríamos la tabla principal para los factores intrasujetos. ¿Cuál era el factor intrasujetos que teníamos en nuestro estudio? El género, hombres y mujeres. En este caso tendremos que con esta tabla poder reportar el ratio F para el género. El valor del ratio F diríamos F con un grado de libertad para el modelo y 14 para el error o los residuos. Un valor de F de 8799,35 con una P menor de 0,05 y un valor de eta cuadrado parcial casi del 100%, el 1. Esto quiere decir que casi el 100% de la varianza se explicaría por las diferencias entre hombres y mujeres sin tener en cuenta el resto de variables. Y finalmente, cuando ya se han reportado todos los ratios F de nuestro estudio, habría que indicar entre qué pares de medidas existen diferencias estadísticamente significativas. Tendremos tantas tablas de comparaciones por pares como líneas hayamos introducido en la sintaxis. En este caso tenemos una tabla en la que se aíslan primero el género, es decir, hombres y mujeres, y el peso. Y dentro de cada uno de los pesos vemos las diferencias entre el tipo de tratamiento fuerza o el tipo de tratamiento flexibilidad. Por tanto, lo que estamos viendo con esta tabla es si existen diferencias estadísticamente significativas en el dolor cuando se ha recibido un tratamiento de fuerza con respecto al tratamiento de flexibilidad dentro del gesto de abducción sin peso y para el grupo de mujeres. Esa sería la primera línea. Diríamos exactamente lo mismo, es decir, si existen diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de intervención para la abducción con dos kilos dentro del grupo de mujeres y así lo iríamos haciendo para todas las líneas de la tabla. Con esta tabla lo que estamos haciendo es aislar también el género, es decir, hombres y mujeres por separado, pero en este caso comparamos los diferentes pesos entre sí. Si vemos la primera línea tenemos la condición de mujeres y dentro de las mujeres el tipo de intervención 1, que es la intervención de fuerza, y comparamos si existen diferencias en el dolor entre la condición de peso 1 y la condición de peso 2. La condición de peso 1 era 0 kilos y la 2, 2 kilos. Existen diferencias estadísticamente significativas en el dolor entre los diferentes pesos dentro de la intervención de fuerza, dentro del grupo de mujeres, y iríamos reportando los resultados para cada una de las líneas. Finalmente tenemos esta tabla que lo que hace es aislar los pesos por separado, coger el peso 0 kilos, y dentro del peso de 0 kilos aíslo el tipo de intervención 1, que era fuerza, y el 2 flexibilidad, comparo si existen diferencias entre hombres y mujeres. Vemos en la primera línea, puesto que la significación es menor de 0,05, vemos en la primera línea que existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres cuando han recibido un tratamiento de fuerza, tipo de intervención 1, y cuando levantan el brazo sin carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!